Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar. Todos preparados, vamos a bailar, toda la pista, vamos a gozar. Mueve la colita, 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 bueno mi gente, todos a bailar. Comenzando suavecito con la mano para adelante, para adelante, para arriba, para arriba. De nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Es que izquierda a la derecha... ¡Mayera de la clarita! ¡Muyera de la clarita! 다�つa cauta juena a la clarita ¡Bueno ella de la clarita! ¡Bueno ella! ¡Muyera de la clarita! Y ahora todos juntos a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A vos sí les gusta la mugre? Y como que le hace los hombres, así, así, y a donde le gusta, y como que le hace, así, así, y a donde le escucha, y como que le hace, así, así. Suave, 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 todos, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, muévelo, suavecito, y vamos, arriba, 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 arriba. A donde le gusta las mujeres, allí, allí, y como que le hacen los hombres, así, así, a donde le gusta las mujeres, allí, allí. Y como que le hace los hombres, así, así, y a donde le gusta, así, así, y a donde le escucha, así, así. Y a donde le escucha, así, así, y a donde le escucha, así, así, así. Y a donde le escucha, así, 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 así. Y a donde le escucha, así, 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 así. POSITION 1, 2 POSITION 1, 2 C'est bon ça, C'est bon ça. Mitri et ta droite Mitri et ta gauche. POSITION 1, 2 POSITION 1, 2 C'est bon ça, C'est bon ça. POSITION 1, 2 C'est bon ça, C'est bon ça, C'est bon ça. POSITION 1, 2 C'est bon ça. Tu es contenta Tu es contenta Tu es contenta Stop! Mesdames y Boussier Après chambre de Paul et tu es content Tu reprends ta corde a sauté D'accord? 1, 2, 3, 4 Cordes a sauté Doucement Mais fais doucement Position apte Position apte C'est bon ça Mitraillette droite Mitraillette gauche Mitraillette gauche Position apte Position apte C'est bon ça C'est bon ça Si tu sais pas danser Lulocopie Tombe là va te montrer comment on t'as ici Si tu sais pas danser Lulocopie Tombe là va te montrer comment on t'as ici Stop! Donc maintenant tu prends ta corde a sauté Tu fais doucement Tu meurs en position et c'est bon ça 1, 2, 3, 4 Quand t'as sauté Doucement Mais fais doucement Position apte Position apte C'est bon ça Mitraillette droite Mitraillette gauche Position apte Position apte Position apte C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça Mais vous faites quoi là? Vous savez toujours pas danser lulocopie Tombe? Bonne Dieu cochon 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 Hey! Nous on est content Toi tu n'es pas content Ça ça s'appelle la jalousie Mais ne t'inquiète pas On a quelque chose pour toi Croliteral Gi Дж inherit C'est bon ça Donc on est comme moi Guaptivies Guaptipast Un hispennnmiel Un hispennnmiel On a quelque chose plancher ¡Gracias!